Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Vengo a amanecer para todos, aquí andamos, mire. Aquí vamos, gracias a Dios. Una vez más, aquí estamos presentes. Empezando un fin de semana más. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Estaba encabrillado aquí el Pájaro Azul, la seguida. Ahí vamos, ya lo agarré. Ya lo volví a activar. Pesadas estas cargas, pero no las llevo en brazos. Las llevo el pobre camión. Ahí vamos, amigos. Agarrando aquí el 710, la Vardini. Estas son mis rutas, mis guaridas. Vámonos, amigas, vámonos. Deseándoles lo de siempre, feliz fin de semana, feliz día. Para todos en general. Cuídense mucho. Y sean felices, no más que se pueden. Saludos, Pedro, Tachiritu, Hilaria. Desde Mesa, Arizona, rumbo... El rumbo fijo van por ahí. Vienen por ahí, subiendo la subida para arriba y para abajo. Vénganse mucho, muchachos. Y nos acompañen por su camino. Pues ahí vamos. Saludos para toda la familia Fietro en general. Deme Colorado. El Balón del Rodeo, Deme Colorado. Missouri Forever, Deme Colorado. Chanta de Michoacán, Erasmo. Allá por la de Tamaulipas. Copiña Gutiérrez, allá por la de Tamaulipas también. Aquí en Tamaulipas. José Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez, ya no sé. Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez. Bueno, por esos rumbo. Cuídese mucho. Luis Palomares. Amador Vega, 90. Toda la familia Barrios. Puerto Blanque Paque. Jalisco, México. Y Cienseña. El Chichete 2. Se ve por el lado de Chicago, Illinois. Buenos días, Oligazo. Buenos días, Cuídese. Cuídese. fin de semana, Teresa Palacios por el lado de Utah, José Almanza por el lado de Texas, y Ariane Pintal por Dallas, Texas, muchachos, ¿cómo está? Por allá, amigo, y me gusta por allá. Viernes del Roo, por el lado de Riverside, ¿cómo está? André Alaris, por el lado de Corona, Moncheguilá, China de América, Uruguay Sur de América, Darle un chilero, San Luis de la Paz, 2022, Coma de Guanajuato, Gabriel Morales, Guanajuato, capital México, sí, señor, Ángeles, Ángeles Juárez, León, Guanajuato, sí, señor, la capital de San Pato, José Efraín, Beckerfield, Martín, el mexicano, Linsy, California, Humberto Valencia, señora Ipa, Salay, Chucuco, tía Aurelia Lili, por ahí, por eso, el rumbo, por ver algo de esto, por los millones de la camarita, Roxana, José Ramón, y Anitta, la familia, Wally, ¿cómo están? Los barcos, ¿cómo están? Buenos días. Terecita y familia, Roberto, buenos días, San Caso, buenos días, Juanita y Margarito, buenos días. Gerardo Torres, en color de Washington, sí, señor, Ricardo Méndez, en color de Washington, en la Quimagua, San Vito, en mi cocina, tía Yulés, señor, los huevos verdes, buenos días. Muy churro de Toluca, tía María, buenos días, buenos días a todos. Maestro Amcoso, el torneo de Contra de Ventura, buenos días, muchachón. Fuerte abrazo para, un saludo para, perro de California, Chicholín, buenos días, muchachón. Andan viejos. Chicholín, 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 no raquí, no raquí, arroz, todo el pollo. Pues ahí vamos, amigos. Es gran cosa lo que les ofrezco, pero se ofrece lo que hay. Ya vendrán cosas buenas, todas las veces, un día. Yo no soy mono de alambre, que cuerdas le quieren dar, yo no soy cuán colorado, pero si soy de Apaxingán, cuánto costará la sierra, de Los Ángeles a Colima, yo traigo entre seca y seca, el agua de Aguilías, y así va. Ya no gasten en radares, ni destruyendo mis pistas, yo soy una ave nocturna, que aterrizo en cualquier milpa. Y ya no sé qué más sigue. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Por ahí va la loba, por ahí va la loba del mar. Ahí, amigos. Y vamos. A Lujillos, el Valle de San Fernando, saludos, viajón. ¿Cómo está? A Estrella, buenos días. Marcelanda, Ulises, el gato Jarocho, mucha parada, buenos días, amigos. No raki, no raki, muchachos, aquí vamos. Y destruyendo mis pistas, yo soy una ave nocturna, que aterrizo en cualquier pista. Písale, carnal. Y además el día que caiga, caerán muchos de allá arriba. Tú ves un fracaso en San Guayón, allá con mi linda burrada, con soles de aresupado. Me la brinqué, ni modo. ¿Qué pasa cuando sucede? Ahí va, ahí va. Alguien más se me pasa de saludar, hombre. Alguien más, pero nada, a todos por igual. Lo traía en la mira, tipo aquel. Sienten la mira, en la película, desde hace muchos años. Aquí vamos, tomando lechuzas y lechugas, y toda la hortaliza en general. Y si le ganas amigos, no ragi, no ragi, con cafecito y mano, saludando, vámonos tendidos como bandidos. Dijo el que se robó la... no sé qué se robó, no se olviden de ser felices hoy, mañana y siempre y cada minuto de sus vidas, amigazos. No lo piensen. No está mucho ser feliz, pero no sé. Busque la forma. Busque la fórmula, porque está pelada la banca y se robaron el cuero, para hacer si es si es de caballo. Ay, mi caballo, mi caballo, ay, mi caballo, mi caballo, lo cero, lo cero. Se murió, mi lo cero, muchacho. Ay, mi lo cero, mi lo cero. Por tanto caballo, yo estoy llorando, lo cero. Qué gratitud, qué gratitud. Y desplazando mis pistas, yo soy una ave nocturna, que aterrizo en cualquier pista, y además cuando yo caiga, caerán muchos de allá arriba. Ay, ajú, ajú, ya. Por eso me echa. Y eso que no he tomado café, muy, muy alterado, muy alterado. Aquí se me va de la mente. Aquí lo tengo, la mira. Un abrazo general para todos. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién fue? ¿Elisa Capulina? No lo sé, tal vez puede ser, bien sabe. Y se quedó sin saber, nada. Adiós, amigos. Adiós a todos. Marta, hasta Mario, Texas. Chile, 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 no raki, no raki. Echele golpe, ¿qué pasó con su canalito? También que vamos. No raki, no raki. Ahí nos vemos. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.